Gracias por tu adiós ¡Bravo! ¡Bonita! ¡Qué bonita mi mamita! ¡Se parece la hermanita! ¡Pero que eso no soja! ¡Vale, chavales! ¡Vamos a escalarlo solo! Cuando se quiere, como te quiero ¡Esta es la hermanita con una ingresión! ¡Este no sé, mi sentimiento! ¡Con este tramo, con mi corazón! ¡Vale, chavales! ¡Y no sé, mi sentimiento! ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! Corazón, 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 Corazón